Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más en dobles y bueno ya hablamos un poquito de las técnicas de reforjado que comentaba la gente Incluso en los mismos comentarios pusisteis vosotros como hacíais las cosas, cosa que me pareció bastante curiosa Vamos a ir probándolas, ¿vale? Vamos a probar un tipo, otro, viendo si algunos son efectivos, si otros no y ese tipo de cosas Entonces, como van a ser vídeos largos, porque claro, subir un arma a nivel 20 va a recurrir, va a recorrer, va a hacer... Bueno, va a llevarme bastante tiempo, no sé qué palabra estaba buscando, pero el caso es que me va a llevar bastante tiempo Porque normalmente a lo mejor yendo a full daño y cosas así, que también hablaremos sobre qué tipo de bull se pueden utilizar para este tipo de cosas Pues a lo mejor un mínimo de 2, 3 horas, dependiendo un poco de muchas situaciones Porque subir el reforjado, o sea, subir el arma a nivel 20 no requiere solo de tener tiempo, sino requiere de otras muchas más cosas En si haces eventos, si no haces eventos, si vas a por solo Vegemood concreto, si llevas una will más agresiva o menos agresiva Si tienes muchas misiones para poder hacer o no y cosas así de ese tipo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, porque es cierto, ya sabéis que de las misiones ya hablamos lo que pasa con ellas y demás Si no habéis estado al tanto, suscribiros porque no es eso que os habéis perdido el último vídeo Eso es importantísimo, imperdonable No podéis perderos los vídeos informativos Porque así no, no os enteréis de las cosas Que así me pasa, que luego me llegan comentarios de la gente diciendo Hoy, pues no me había dado cuenta de esto o de lo otro Claro, luego de ver los vídeos, es normal, yo os informo de todo lo que pueda Bueno, dicho esto, vamos a coger un arma Por ejemplo, en este caso tenemos la pica, ¿vale? Tenemos la pica porque, bueno, pues mira aquí el reforjado y digo Uy, mira, me falta por reforjar todas las armas, casi Lo único que he usado eran las hojas encadenadas Yo llegué al nivel 10 y dije, venga, pues a partir de ahí vamos a empezar con el reforjado Y que mejor hacerlo que con las técnicas Así que le voy a darle duro al reforjado para tener ya esto perfectamente completado Dicho lo cual, vamos a intentar, vamos a intentar, no Vamos a conseguir pasar el arma a nivel 0 De hecho ya sabéis como se hace, pues acaso aún no lo sabe Te vienes al pilón teniendo el arma de nivel 20 como está abajo Y a partir de ahí, si tienes la barra completa como es en nuestro caso Que es toda esta barra de aquí, ¿vale? De aquí abajo Que, pues en este caso tenemos a tope Vamos a salir ya con nivel 6, ¿de acuerdo? Dicho esto, pasamos por aquí Señalamos que arma queremos reforjar, que sería esta en este caso Y vamos a proceder De hecho ahí lo ponía Que le íbamos a tener a nivel 6 Vale, ya se puede desbloquear un nodo de la senda del slayer Perfecto, con esto ya tiramos el nivel 4 Ni tan mal, ¿eh? Vale, 7 de 7, desbloqueamos Y ya nos faltaría el último que es reforjarla 3 veces más ¿De acuerdo? Y nos dan un corazoncito de aeter Vale, voy a retocar un par de cosillas Y vamos a ver que técnica utilizamos en esta ocasión para reforjar Bueno, pues una vez que lo tengo ya todo preparado Ya tenemos ese nivel de arma a 0 De hecho lo enseñamos por aquí Bueno, a 0, en realidad es a 6 Porque empezamos con el 6, ¿de acuerdo? Bueno, ya que tenemos la posibilidad Pues lo hacemos y nos quitamos un poquito de tiempo Ahorramos tiempo, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar Vamos a empezar haciendo una de las técnicas En las cuales se utilizaban dos islas ¿Vale? Dos islas Y luego al final ya veremos un poquito como lo tratamos En esta ocasión lo que hacían era venirse Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo Con nivel 6 nos deja llegar hasta aquí ¿Vale? Que sería el disparate de la fortuna En el cual podemos cazar al Karabak El Karabak, recordemos que nos decían que era el Behemoth Que, bueno, pues dijéramos tiene menos vidas Se reparten las partes bastante rápido Bastante fácil Y en el cual este es un Behemoth De los cuales cada vez que le rompemos las partes Pues estunea al suelo, ¿no? Que hay tumbado al suelo Con lo cual nos da bastante... Ese sonido no sé qué ha sido A uno que habrá reforjado Y bueno, pues nos da bastante chance Para poder liquidarlo rápido, pronto y conciso Así que después de esto nos iremos a otra isla Ya diremos cuál Y lo que voy a hacer es llamar a la hora nave No me va a hacer falta hacerlo en solitario O sí, o lo hago en solitario Ahora me asalta una duda ¿Hacerlo en compañía o hacerlo en solitario? Si lo hago en solitario Me puedo permitir hacerlo todo el rato yo solo Tiene menos vida el Behemoth Y si lo hacemos con más gente Lo que me puede permitir es que me haga menos focus Y que entre todos, pues sea mucho más fácil derrotarlo Ahí ya elegís un poco como queráis Yo voy a empezar, yo creo que con gente Voy a hacerlo con gente Me parece un poquito más divertido Que por cierto Bueno, ya eso lo explicaré luego A lo largo del vídeo voy a explicar una cosilla Que tengo pensado hacer Y os influye a vosotros Porque lo voy a hacer con vosotros Pero bueno, eso ya entramos en materia más adelante Así que vámonos para la isla Bueno, Behemoth local es el Karabak Que por cierto, no sé dónde está el Karabak ahora mismo El Behemoth local de aquí es el Karabak, ¿no? Si no me equivoco, el 9-12, Karabak ¿Y no hay ningún Karabak? Sí, vale, acaba de aparecer ahora Vale, de acuerdo Bueno, pues yo voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Con la build que tengo puesto Que ya os comentaré cuál es a lo largo del vídeo Vamos a matar Karabaks Únicamente Karabaks A ver, únicamente Se puede matar cualquier otro tipo de... De Behemoth que tengamos Pero bueno La teoría decía que el Karabak es como lo más rápido No lo más sencillo y demás Así que no voy a perder tiempo ¡Uy, chaval! ¿Cómo hemos esquivado eso? Y me voy a ir a por el Karabak Así que dentro de un rato os digo cuántos he cazado Y la experiencia que hemos subido Recordad Nivel 6 Y 0 de los 1.600 De los 1.200 que nos ponen de experiencia Así que Luego comentamos a ver Bueno, amigos A ver Os voy explicando Llevo más o menos Media hora Sí Yo creo que incluso un poquito menos de media hora Pero vamos Vamos a ponerle media hora exacta Es un minuto arriba Un minuto abajo Tampoco va a dar igual Llevo ya hasta nivel 11 Esto ha sido de nivel 6 A nivel 10 En media hora Más o menos ¿Vale? Minuto arriba Minuto abajo De misiones He hecho 3 Si acaso 4 No he hecho más ¿Vale? Porque tengo algunas random Que no puedo completar aquí Ya las tenía de antes Con lo cual Sin más ¿Vale? De acuerdo He hecho 4 Teniendo en cuenta que ahora las misiones Ya sabemos que están Nerfeadas Es decir Que ya no son tan rápidas como antes Antes por ejemplo Te pedían hacer 65k de daño Ahora te piden hacer 90 Y bueno pues Se complica un poco más Lo de matar al Vegemute enfurecido Es imposible Moré antes de enfurecerse Habría que dejar a que se enfurezca Y luego Pero Y matarle ¿No? Pero bueno Da igual Y aquí no hay vida de estas flores Con lo cual Pues no me ha permitido Avanzar rápidamente Ojo Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Vámonos de aquí Que no Vámonos de aquí Que no Que no chundan la pandereta Bueno Voy a hacer un Un Ojo ¿Eh? Ojo Como si nos ha tirado aquí el colega Hasta el nivel 11 No nivel 11 no Perdón Hasta el nivel 9 He estado teniendo de experiencia Obteniendo más de 200 Siempre 270 250 200 Alto Vale 200 alto A partir del nivel 10 11 170 y algo 200 Depende del nivel del Vegemute En este caso está ahí Con nivel 12 Normalmente recomiendan Que estar aquí Desde el nivel 10 Hasta el nivel 12 Escucha ambas cosas Yo voy a hacerlo Hasta el nivel 12 ¿De acuerdo? Voy a irme al Vegemute Voy a seguir farmeándola Hasta el nivel 12 Y una vez que tenga un nivel más Vamos a cambiar de isla Bueno Ya estoy casi a nivel 12 Realmente que hemos tardado Nada Poquito No sé No he visto el tiempo Pero Nah Habremos tardado poquito En llegar a ese nivel 12 Me faltan 8 puntos 8 puntitos Para subir a nivel 12 Así que lo vamos a dejar aquí Y vamos a saltar a la siguiente isla Pero para que se hagáis una idea De como estoy haciendo Esto Voy a enseñar un poquito Por encima la build Y luego ya al final La vemos un poquito Bueno Vamos a ver la build ahora Que diablos Venga Llevamos un hombre eléctrica Ya que estábamos con el Carabag Pues llevamos un arma eléctrica Para darle y chundarle Ahí viene la pandereta Entonces Llevamos La legendaria eléctrica ¿De acuerdo? Vamos a ir con égida Pulso Voy a ir rápido Para que luego Si no paréis El vídeo y demás Llevamos la adosada La jabalina del Shabit Y bueno Con manantial salvaje Y hasta ligera Dicho esto Llevamos la Omnicélula Bastion Que nos va a dar Mucha protección Y no nos va a dejar Que nos quiten vida ¿Por qué? Porque vamos a tener La rebeldía del Scan ¿Vale? El farol del Scan En el cual vamos a tenerle Puesto el conducto Para poder atacar Incluso más rápido Luego vamos a llevar La cabeza del Frostful Que la vamos a llevar Con Tenaz Vamos a llevar La pechera del Trask Que la vamos a llevar Con galvanizada Los brazos del Malkarion Que vamos a llevar Con depredador Y las piernas del Boreus Que la vamos a llevar Con galvanizada Todo esto nos hace Más 6 de depredador Para ataque Más 6 de égida Para que nos den La bonificación de escudo Y no tengamos que tener La necesidad de llevar Nada que nos ocurre Como parasitaria Tenemos más 6 de galvanizada Para hacer críticos Pulso para acompañar Esos críticos Más tenaz Para hacer más daño Astucia Un poquito más daño A los críticos Y conducto Pues para atacar Más rápido ¿De acuerdo? Dicho todo esto ¿Con este O qué conseguimos? Pues conseguimos Eh Darle el estado eléctrico Al Behemoth Con lo cual Dirás ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Escucha Que nos faltan 8 puntos Que tenemos aquí Me he dicho Escucha Unos caracoles Unos caracoles Para subir de nivel Espera 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 4 puntos Justo Me escucha Me da Justo Estoy ralentizado ¿O qué? Corre crack Y 8 puntos Ya está Perfecto Ni he quedado Espectacular Bueno como decía Con esto vamos a conseguir Dar el estado eléctrico Al Behemoth Con lo cual Les tuneamos De esa manera Y con el resto de cosas Entre escudos Y demás Es una auténtica locura No nos quitan daño Dicho esto Hemos llegado al nivel 12 En apenas Ya os digo Pelín más de media hora Quizá en vez De al nivel 12 Lo hubiéramos dejado En nivel 10 Y hubiese sido Un poquito mejor Posiblemente Pero bueno De momento Nivel 12 12 ya 12 Que ya no se ni por donde voy Así que ahora hay que saltar A la siguiente isla La siguiente isla Tiene que ser el dominio de Hades Y tenemos que ir a por el Helion Aunque también os digo una cosa Aquí hay un Karabag Vale Aquí también hay un Karabag Con lo cual Podríamos darle Trasita al Karabag Ya veremos La gente farmea el Helion Aquí Dicen que el Helion Que es bastante más rápido Y tal Pero bueno Ya veremos si el Helion O el Karabag Lo farmean el Helion Por una sencilla razón Porque es el Vegebut Que siempre está Pero si me sale un Karabag Verdugo Lo mismo nos interesa También ir a por el Pero bueno Voy a ver si me cambio O no debo ir Y nos vamos a por el Helion Bueno pues ya hemos llegado A la isla Ya están dándole duro Así que no pierdo el tiempo Y me voy a por el Así que ya os cuento Si con esta build voy bien La cambio Mejoro O que hacemos con ello De momento A dar caña Bueno gente Segunda parte completada Ya tenemos nivel 15 De hecho casi llego al 16 Porque la verdad es que estoy con gente Que estamos haciéndolo bastante rápido Va la cosa bastante fluida Y me está dando hasta pena irme Pero bueno El caso es que Luego la gente Una vez que llegaba al nivel 15 Ya había dos variantes Una era irse escalada 10.50 Que es lo que más o menos Hacía la gente Para hacerlo más rápido Y luego otra parte Que decía que bueno Con una buena build Te vas a la refinería Y a ganar Lo que pasa es que la refinería Suele ser bastante más complicado Y yo eso lo recomendaría Con gente Que si vais en grupo Y demás Eso estaría bastante mejor Así que yo me voy a ir a escaladas No sé cual voy a escoger Pero bueno Me voy a ir a escaladas 10.50 A ver que es lo que ocurre Por cierto La build le he dejado exactamente la misma Vale No la he cambiado Porque hay mucha gente Que vaya confundido Saca norbes Y no me ha hecho falta Si hubiese venido solo Pues a lo mejor quizá tampoco Pero ya veríamos Nada más empezar Y llegar aquí Con ese nivel 12 Si que se nota la progresión Un poquito más lenta Pero una vez que llegas A un par de niveles más arriba Ya la cosa va bastante más fluida Así que me voy a escaladas 10.50 A ver que ocurre Con esos niveles Del 15 al 20 Bueno pues Comencemos las escaladas Vale Primer vegemud 173 de experiencia Bueno pues Va bastante bien Son bastante más sencillos Y 173 de experiencia Va bien Vale 173 y 150 Respectivamente Es cada vegemud Bueno Vamos a la siguiente El tercer vegemud La verdad es que se me ha liado un poco Y no lo he visto Pero vamos Habré puesto el trocito Donde me lo dan 151 de experiencia Los dos vegemud Uno por cada uno Claro Vale Pues en pocos minutitos He conseguido completar la escalada Habremos subido prácticamente Pues Un poquito más de medio nivel Ya que nos venimos Sin estar a nivel completo Del 16 Y bueno La verdad es que bastante bien Bastante sencillo Y rápido Así que voy a repetir Unas cuantas veces más Porque si gano casi Un nivel Según vaya avanzando La cosa va bien Bueno gente Yo lo voy a dejar por aquí Os explico Estoy a nivel 19 1370 Me queda muy poquito Por acabar Pero bueno Yo creo que ya está Más o menos dicho todo El reforjado De la siguiente manera Me ha llevado Más o menos Unas Dos horas Dos horitas Si Llevo unas dos horitas Grabado He estado quitando Los tiempos En los de prepararla Voy a ir Que me ha llamado Por teléfono La espera El ir al baño El picotear Algo El ir preparándome La cena De acuerdo Así que me han sido Unas dos horas En las cuales he subido A nivel 20 Técnicamente Me falta una escaladita más Y ya está Si que es cierto Que el tema de recompensas Hasta llegar al nivel 15 Prácticamente Habré hecho Tres misiones Cuatro Con lo cual Quiere decirse Que con la ayuda De las misiones Se puede subir En dos horas Fácilmente A nivel 20 De reforjado Con esta técnica He probado Varias variantes Al final del todo Desde que hemos llegado Al nivel 18 He probado Irme a las islas A estas de aquí De De santuario Quepuscular Y bueno Está bien Es más fácil El matar a los Begemuth Pero claro Que ocurre Que el nivel Es más o menos Parejo Entonces como es Más o menos Parejo El tiempo Que le dedicas Y lo que traes En matar al Begemuth No es del todo Bueno ¿Vale? No es del todo Bueno Salvo que vayáis En un buen grupo Y hagáis Rápidamente El farmeo De gente O sea De Begemuth Pero si vais solos No lo recomiendo Tanto Pero sin embargo En las escaladas Yo he estado haciendo Por ejemplo Escaladas Terra ¿Vale? ¿Por qué no? Te he hecho Terra Porque el agarus Es una planta Que estáis Como una meba Que no se mueve casi Y he dicho Pues que Begemuth Se mueve menos El agarus Y me he ido a por él ¿De acuerdo? Y he estado haciendo Del nivel 10-50 Cuando teníamos Nivel 10 10 Bueno Nivel 15 17 Daban 150 130 De experiencia Que estaba bastante bien Una vez que hayas llegado Al nivel 18 19 Ya te van dando Entre 100 100 100 poquito arriba 100 poquito abajo 98 97 96 105 Andaba un poquito Ahí la cosa ¿Vale? Para que os hagáis Un poquito a la idea Y sobre todo Muy importante El tema de las misiones ¿De acuerdo? Si os salen de oro Vais a correr más rápido De plata Bronce Ya sabéis La vais completando Y poco más que decir En dos horas Si os ponéis Con una build Como la que yo llevo Que por cierto Le he hecho un pequeño cambio Al A la célula Del De la Uy Saca las palabras De la boca Muchacho Del farol Que le he cambiado Por fundida Lo he hecho En el último momento ¿Vale? Con la última escalada Y la verdad Es que está bastante bien Porque los corazones Que te generan Te dan mucha velocidad De ataque Y está bastante bien Así que yo recomiendo Que os pondáis aquí Fundida Y así con el Helion Os irá incluso Mucho mejor ¿De acuerdo? Dicho esto Lo voy a dejar por aquí Y creo que es una manera Bastante rápida Y eficaz De reforjar Las armas De esta manera Un pequeño repaso Ya Y ya nos vamos del todo Lo primero Que tendríamos Que irnos Siempre y cuando podamos Al disparate De la fortuna Para poder farmear Los Karabak Importante Los Karabak Si queréis hacerlo Lo más rápido posible Tenéis que poneros Una build Que haga bastante daño ¿Vale? Full daño No os preocupéis Tenéis pociones Tenéis bancos Para poder curados De aletero O sea que no hay Ningún problema ¿De acuerdo? Incluso podéis Llevaros pilones De curación O lo que os haga falta Pero ya os digo Y tenéis una caja De las islas Con lo cual No hay problema Si la caja se os gasta Y tenéis mucho problema Reiniciáis el mapa Y ya tenéis otra caja más Con lo cual Sin problemas Y pócimas Y todo y demás Si no hacéis un evento Y ya sabéis que se os restaura también Después de esto Nos vamos a ir A Cabo de Cabo de furia No ¿Dónde dijimos que era? Aquí Al demonio de Hades Nivel 15 18 Bueno Esto lo haríamos El Disparate de la fortuna Estaríamos aquí con el Karabak Yo creo que hasta el nivel 10 Hasta el nivel 10 Está bastante bien Si luego el Helion Nos va a costar un poquito más Hacerlo hasta el nivel 12 Pero bueno Yo creo que hasta el nivel 10 Estaría bastante bien De ahí nos vamos Al demonio de Hades Que es la zona Para farmear El Helion Ya sabéis que es el Behemoth local Que por eso siempre sale Y a partir de ahí Se farmea bastante bien Quizás los 2 3 primeros niveles Nos va a costar un poquito Pero no os preocupéis Porque luego enseguida Le vais a coger el tranquillo Le vais a formar bastante bien Con los Orbes Que os va a dar fundido No vais a tener problemas Con el fuego Y de hecho No suele expulsar mucho fuego O sea que Va la cosa Y si usar un Karabak Aprovecharlo Del tirón Y a partir de ahí Apurar lo que queráis Hasta el nivel 18 Hasta el nivel 17 Eso ya como veáis A gusto consumidor Y a partir de ahí Pues lo que haríamos Son escaladas Yo ya os digo Para mí Yo he hecho la Terra Porque el Agarus No se mueve Con lo cual El Vegemuth final Me va a llevar menos tiempo Y si os sale La AMP De impacto virulento Pues ni lo penséis Iros de cabeza A esa AMP Porque es que Os hace la escalada Easy Las escaladas Hay que decir Que yo las tengo Full Completadas Es decir Yo ya tengo Todo el nivel Necesario Para que Me aumenten El daño Y me reduzcan El daño Esas bonificaciones Que nos dan A la hora de la escalada Tengo todas las AMP Activas Luego ya Escoger las que vosotras Queráis Pero que Yo tengo Todo ya Activo Todo a full Vale Que esto es importante Si estáis empezando Os puede costar Un poquito más El tema de reflejado Para hacerlo tan rápido Ya que las armaduras También las tengo Todas a máximo nivel Las armas las tengo A máximo nivel Al menos las que hemos utilizado Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao